Cosas importantes cuando uno está dando una presentación, y voy a tomar lo que dijo el doctor, es que uno no solo está, entre comillas, vendiendo o comunicando sus ideas, también está comunicando y vendiendo su imagen y su presencia como ponente aquí, pues yo ya me di un autogol con todo esto, pero lo importante es tener eso presente. A diferencia de cuando uno escribe un artículo, en donde solo aparece su nombre y su afiliación y nadie se entera de más, cuando uno está haciendo una presentación, uno también tiene que pensar en cómo se va, cómo quiere que los demás lo vean, y no me refiero solo a cómo quiero que me vean por cómo estoy vestido, sino por el tipo de lenguaje que utilizo, cómo trato a las personas con las que estoy platicando. Entonces es un factor adicional, que mete un reto adicional a la tarea de hacer una presentación. Y otra cosa importante que leía en alguna de estas referencias es que hay que concebir las presentaciones como parte de un argumento que uno tiene en su cabeza durante el trabajo de investigación. Uno todo el tiempo está pensando en qué voy a hacer, qué resultados espero obtener, cómo los puedo mejorar, y esa es parte de una discusión que uno tiene con sus compañeros, con su asesor, pero también con el público con el que uno está interactuando, y es interesante concebir así una presentación como parte de un argumento, quizá una parte parcial y en proceso de desarrollo, y es aprovechar el momento de una presentación para recibir retroalimentación sobre lo que uno está presentando. Ahora, en cuanto a la, si ahí ya no estaba el letrero, esto es un poco lo que queremos evitar, en bioquímica era súper común, así el ciclo de CREF y uno veía una bestialidad de cosas, y el profesor empezaba a distinguir cada uno de los pasos, las reacciones, las enzimas, y simplemente no se puede aprender nada de esto. Entonces esto es algo que hay que evitar y que espero que al final tengan algunas pistas de cómo hacerlo. Y quisiera empezar con esto, no sé si reconocen eso, son muy jóvenes, pero quizá alguno haya visto esta fotografía. De 1987, es 73 segundos después de que el, perdón, es si el accidente del Challenger, que era un transbordador espacial estadounidense, que 73 minutos, segundos después de que despegó, tuvo un problema en uno de los anillos que aislaba uno de los tanques de combustible, que se rompió por la temperatura, hacía mucho frío, e hizo que estallara el Challenger. Ahora, este es como se veía segundos antes o minutos antes de que despegara, y una noche antes, esto es muy interesante, los ingenieros encargados de esa parte de la nave, descubrieron que era riesgoso hacer el despeje, que podía haber algún accidente, y decidieron comunicarse con los altos mandos de la NASA para avisarles, y decidieron enviarles una presentación. Y yo creo que piensen, si ustedes se dieran cuenta de que algo malo podía pasar con esto, ¿qué pondrían en sus diapositivas para avisar del riesgo que existía de que ocurrió un accidente catastrófico? Algo interesante de esta misión era esta persona, se ha pillado Macauliffe, que era una maestra de secundaria, iba a ser la primer maestra que iba a ir al espacio, sus alumnos en la escuela estaban conectados directamente al FIT o a la señal de la NASA, para ver cómo hacía el despegue, entonces, ese es un factor importante, Ronald Reagan, que era presidente en ese entonces, unos días después iba a dar su informe anual, entonces era muy importante que esto saliera bien, yo creo que nada más se dedicó un segundo a pensar, ¿qué pondrían en esa diapositiva? Para avisarle a los altos mandos es más conveniente abortar este lanzamiento o este despegue que seguir adelante. Porque les voy a mostrar lo que mandaron de verdad los ingenieros, entonces esta fue la primera diapositiva, de entrada el lenguaje, concern, o sea, tengo una preocupación, no es muy alarmante, dice, hay algo interesante que quiero que veas, en las uniones debido a la temperatura, y después es donde dice, explica uno lo importante, o lo de vida o muerte que puede ser una buena presentación, porque esto fue lo que mandaron. Por supuesto, si uno es ingeniero, quizás se pone a ver las tablas y ver la erosión de los anillos, y aquí se empieza a ver aquí en las notas, en el tercer asterisco, que hay peligros en los anillos secundarios, es decir, que puede haber algo. Por supuesto, imagínense toda la logística de un despegue, que te llegue esto advirtiéndote de un problema, lo más probable es que nadie le ponga atención, o que ese concern, como lo pusieron ahí, pues no resulte, y efectivamente, pues no fue, no tuvo ningún efecto este mensaje. Entonces, una buena presentación puede ser algo muy importante, de grandes trascendencias. Entonces, en ese sentido, es que he pensado que algo que les puede servir es concebir, hacer una presentación, no al nivel de PowerPoint, que a veces es lo que uno hace primero, porque tengo que hacer una presentación, entonces hago el PowerPoint, y me pongo a hacer diapositivas, sino empezar de lo más general. ¿Cuál es la idea que quiero transmitir? Idealmente, cuando uno se para a hacer una presentación, tiene que tener en mente, ¿qué es lo que quiero que la gente recuerde de mí, tanto de mi mensaje, como de mi persona, como profesional? Para que eso sea el enfoque en lo que yo le ponga todo el trabajo y el énfasis. Después vamos a pensar cómo, ¿qué objetivo quiero yo con mi presentación? ¿Qué quiero lograr? ¿Y cuál es la mejor manera de lograr? ¿Cuál es la forma que debe tener mi presentación? Que tendrá que ver con la línea narrativa que ya mencionaban, que a veces hace falta. Vamos a ver la estructura macroscópica de una presentación, la estructura más microscópica, hasta llegar a la diapositiva y las imágenes. Una recomendación constante en estos libros que les presenté, es que uno no debe empezar por acá, por hacer sus diapositivas y buscar imágenes a quitar. Tengo otra cosa que no me gusta mucho en las presentaciones, cuando alguien agarra sus imágenes directo del Nature que acaba de publicar y ¡pac! Hasta las pone ahí. A veces es como por presumir un poco el gran logro de estar ahí, pero la verdad es que la legibilidad de una imagen en un artículo es diferente a la legibilidad que se espera en una presentación. Entonces, empezar por aquí suele ser una mala idea. Hay ciertas ventajas que tiene el escuchar a la gente platicar. Una es que uno tiene contacto directo con un experto, lo cual uno no tiene en un artículo, que sería el otro medio de comunicación importante en la ciencia. Tiene un público que interactúa, que le puede dar ideas, que le puede señalar vías de avance o obstáculos que está enfrentando. Uno puede utilizar con la expresión oral, con todas las muletillas por las cuales me disculpo de antemano. Puede hacer énfasis diferente en ciertas ideas, puede ser más flexible, menos exigente. Yo voy a tratar de tener que ser flexible de alguna manera para recuperar el tiempo. Entonces, eso implica que uno esté interactuando más con su público de lo que lo hace en un artículo. Uno se imagina quién lo va a leer, pero realmente no tiene ese contacto. Tengo también lenguaje no verbal para ayudarme a señalar ciertos puntos. Estoy señalando, mis manos transmiten ciertas ideas. Y tengo apoyo audiovisual que, digamos, es adicional y que no incluiríamos en un artículo escrito, pero que aquí es muy válido. Como todo lo que acabamos de ver del Challenger, pues eso sienta ciertas bases o ciertos antecedentes de los cuales partimos. Pues ventaja es la confusión. Si yo empiezo a hablar muy rápido, si no pronuncio bien, si me expreso mal, voy a confundir a la gente. En un artículo, si yo escribí con mucho cuidado, ese problema disminuye. Ustedes no pueden consultar información adicional, aunque eso sea reducido ahora con los teléfonos, uno puede ahora buscar más cosas, pero no es lo ideal porque uno se distrae de lo que está pasando. Cuando uno lee, es de lo más natural, pues detener la lectura, interrumpir y buscar algo. Aquí es más difícil. Se tienen que ustedes adaptar a mi presentación. Yo los voy llevando a cierta velocidad y ustedes tienen que seguir y tratar de seguirme. Y si yo voy muy rápido o voy muy lento, también los puedo hartar. Eso pasa con el señor presidente, que hasta cuando le toman clips, lo editan para que se oiga, se escuche fluido, porque cuando hablan en tiempo real, puede ser muy lento. Se requiere cierta habilidad escénica, proyección de voz, enunciación, etcétera. Y hay que estar reunidos en un lugar. Toma tiempo de todas las vidas de todos, el venir aquí, estar conmigo, para escuchar esto. Entonces, es una desventaja que hay que tener en cuenta. Ahora, sobre la idea de que hay alguien que está presentando, no se presenta esto solo. Entonces, sí hay que pensar en qué quiero transmitir a las personas. Que soy una guía fiable, es decir, que lo que les estoy dando, esta información que estoy transmitiendo, es confiable, que sé de lo que estoy hablando. Quiero transmitir confianza, puede ser, si estoy en una clase y estoy viendo alumnos con problemas, les quiero transmitir la confianza de que pueden salir adelante. Que tengo cierta perspectiva, que los demás no tienen, que por eso estoy aquí, porque puedo ofrecer algo que de otra manera no tendrían, o que puedo resumir información de una manera útil para los demás, que pueda darles un contexto que quizá no tenían el público, o herramientas que les puedan servir, eso es algo que quisiera hacer con esta sesión, o darle significado a las cosas, es decir, que no ve, por ejemplo, las presentaciones como un trámite más para mis exámenes o para mi candidatura, sino como un producto científico que vale la pena por sí mismo, no es un medio nada más para transmitir información. Sobre la idea principal, es importante, antes de hacer cualquier otra cosa, incluso yo pienso en un examen de candidatura o un tutorial, escribir cuál es la idea principal que quiero transmitir, que no necesariamente es el resultado que encontré, puede ser este semestre me fue fatal, no llegaron los reactivos, me enfermé, no avancé, se murieron las células, hubo una revolución de C. elegans en el laboratorio, no pude hacer lo que esperaba, uno tiene que pensar qué quiero comunicar, cuál es la única cosa que quiero que ustedes se lleven, y es algo que deben pensar sobre mi presentación. Si yo hice una presentación adecuada, ustedes se deben por lo menos llevar a una idea principal que no se les va a olvidar cuando salgan por la puerta, sino que es algo que mantendrán en su mente cuando hagan una presentación. Esta idea principal puede reflejar una postura personal, es decir, una idea que ustedes tienen, puede reflejar la importancia de algo, es decir, por qué es importante lo que quiero hacer, por qué mi proyecto es importante, es importante que solo sea una oración, que no sea un párrafo, una cuartilla, sino que la puedan sintetizar o destilar a una oración, un sujeto, con un predicado, para que sea lo más sencilla posible. Y de nuevo, ustedes podrán pensar cuál es la idea que yo les estoy queriendo transmitir con esta presentación y idealmente que despierte curiosidad. Ustedes están aquí y si yo soy aburrido o mi mensaje es aburrido, pues ustedes naturalmente se van a empezar a dormir o se van a querer ir. Entonces tengo que pensar cómo la escribo de tal manera que suene emocionante. Y no me refiero a que sea así, con esto vamos a ganar el premio Nobel, sino, pero sí que demuestre por qué, por ejemplo, a ustedes su proyecto de investigación les parece importante. Con respecto al objetivo y la forma, son dos cosas que están muy ligadas, dependiendo qué objetivo quiera yo perseguir con mi presentación es la forma que tendrá mi presentación y hay cinco funciones principales y cuatro formas que pueda adoptar una presentación. Las funciones son emocionar, cuando uno va al cine es lo que uno busca o al teatro, quiere que las emociones que están en la pantalla de alguna manera impacten en el público, me hagan sentir contento o me hagan sentir emocionado o reflexivo, cualquier emoción que sea que quiera incitar la película. Puede ser que me quiera informar cuando veo las noticias, lo que quiero es información, es decir, simplemente que me digan qué pasó, cuáles son los detalles. Puedo querer enseñar, en cuyo caso la explicación es importante, puedo querer enseñar cómo funciona el ciclo celular, que era lo que yo vi mucho, entonces enseño cuáles son sus fases, sus partes, las moléculas involucradas. Entonces tengo que explicar o si quiero enseñar una habilidad, cómo pipetear, pues tengo que de alguna manera transmitir esa habilidad, enseñarle a la gente cómo manipular el equipo. Puedo querer motivar también, los políticos hacen mucho eso, motivar el voto, es decir, qué les digo a las personas para que hagan algo que yo quiero. Esa es una definición de motivar, cambiarla el comportamiento en función de lo que yo les digo. O puede ser simplemente convencer, no quiero que hagan algo, pero sí quiero que cambien su manera de pensar. Quiero que después de esta presentación digan, wow, todo lo que puedo lograr con una presentación si me dedico a hacer de una manera más racional. Entonces, ahora, no son mutuamente excluyentes, de hecho, un mensaje que, mientras más combine esto, puede ser más eficaz en el sentido de transmitir un mensaje que se quede en la mente de las personas y que se entienda. Lo que sí es que hay que modular qué es lo que quiero. Si yo enfatizo esto, las demás sufren, es decir, si me enfoco demasiado en la emoción, puede que la comprensión o la motivación de alguna manera se vean afectadas. Entonces, las formas son estas cuatro. Si yo quiero emocionar, pues cuento una historia, un chiste, qué es lo que hacen las películas, o he hecho un discurso, les explico por qué, para que mi movimiento triunfe y México salga adelante, es importante que hagan ciertas cosas o que tomen ciertas decisiones. El discurso también da información, hay discursos que tienen la doble función, darte información para convencerte, entonces también su función es informada. O el reporte, que es porque no sé si han visto los reportes de gobierno del INEGI, que ni siquiera tienen conclusiones o discusión, viene toda la información tal cual la obtuvieron, ese es un reporte. Enseñar, además del reporte, la explicación, es decir, cuando yo detallo los pasos que sigue un proceso o enseño cuáles son las causas que llevan a ciertos efectos, estoy tratando de explicar. La motivación aquí, el discurso y la explicación pueden motivar, la explicación motiva de mamas racionalmente, me da razones para motivarme a hacer algo, o el discurso, por supuesto, me va a tratar de manipular emocionalmente para que yo haga ciertas cosas y para convencer, pues el discurso y la historia son las mejores. No sé si lo has pasado cuando están en, bueno, a mí pasa en Samo, no sé por qué, que llega alguien de Greenpeace y me quiere tratar de convencer de que le dé dinero, pues lo que hace es contarme una historia de alguna ballena que ha sufrido mucho y que con mi contribución podemos ayudar a salvarla. Los peores son los de la UNICEF que llegan con fotos de niños en situaciones francamente penosas. Lo que están haciendo ahí es utilizar una historia, la historia de un niño, para convencerme de que yo haga algo, de que entrar me convenza del valor de la misión de la UNICEF y esté dispuesto a dar dinero a ellos. Entonces, en el caso de aquí en el que estamos, en un mundo académico, pues no queremos echar un discurso, no se trata de hacer un discurso, pero sí de convencer. Queremos convencer, ustedes tendrán que convencer de que son científicos y científicas competentes. Entonces, eso requiere cierto convencimiento. También quieren motivar que le den el voto aprobatorio y que no te digan, no, pues, ¿qué crees? Tu trabajo no es digno para seguir al doctorado. Entonces, también quieren motivar. Quieren explicar lo que hicieron, por supuesto, y da información, porque el reporte lo que hace es darle el sustento empírico con el que yo pueda argumentar otras cosas. Entonces, realmente todo lo queremos, hay simplemente equilibrarlo. Si yo me hinco y me pongo a llorar, pues puede que convenza a alguien por la emoción, pero no es la manera en este contexto de convencer a las personas. Habrá otros en donde sí podrá ser más adecuado, pero aquí no. Entonces, en cuanto a la eficacia, es decir, ¿cómo? ¿Qué también se transmite la información y qué también se queda en la memoria? Lo más eficaz es la historia, porque sabemos que cuando asociamos la información a la emoción, la memoria funciona mejor. Ustedes me podrán decir mejor el mecanismo, pero hay estudios donde se ve eso, la emoción. Uno recuerda más cuando asocia con una emoción que si no. Y si simplemente les pongo a leer un reporte del Inegi, pues la información va a durar muy poco en sus mentes o la van a retener muy poco. Entonces, es como la escalera en donde mientras más me acerco a la historia o más utilizo elementos emocionales para comunicarme o doy razones más memorables de la información. En cuanto al poder de convencimiento, el reporte es el menos convencido, o sea, ni siquiera intenta convencer porque simplemente es una litanía como lo que decían cuando yo hago el inventario de todo lo que he obtenido en un semestre y lo conductor, pues está haciendo una especie de reporte que puede ser interesante pero se va a olvidar y no es muy bueno para convencer de que hice un buen trabajo. Si al reporte o perdón, la información le sumo la explicación, explico lo que hice porque es importante, mejoro el poder de convencimiento, si además pongo elementos emocionales, digo, este tema es padrísimo porque eventualmente puede ser la base de una cura, de un tratamiento, de un método de detección, lo que sea, entonces aumento el convencimiento y la historia, por supuesto, que ya se despliega completamente emocionalmente, es muy efectivo para hacer que la gente se convenza. y lo que uno busca en esto es tratar de combinar, por ejemplo, yo quiero, puedo centrarme en una explicación porque quiero explicar qué hice este semestre pero quiero dar información, o sea, si es importante, me atrasé, no avancé, entonces tengo que dar, por lo menos decir qué sí hice y meter un poco de historia de es que, pues, me invitaron a una comida y en la comida me cayó mal y entonces eso me retrasó. O sea, tratar de explicar por qué las cosas no fueron como esperábamos. Entonces uno tiene que manipular o escoger el balance que uno quiere lograr. Habrá contextos en donde uno solo se espera que uno llegue a esto. Hay ciertos políticos, por ejemplo, o ciertos, el personal burocrático que su tarea es hacer esto, dar reportes. Si el Inegi sacara una historia sobre sus datos, uno diría, qué raro, ¿por qué el Inegi está haciendo eso? Porque del Inegi esperamos que nos dé información, nos dé datos, tablas, Excel y que nosotros hagamos uso de ellas. En cuanto a la estructura macroscópica, ya tenemos una forma elegida o una combinación de formas, ya tenemos nuestra idea principal que es muy importante, tenemos que decidir cuál es la estructura macroscópica que queremos dar. Yo le puse ese nombre porque no me encontró uno mejor, pero a lo que me refiero es justo a la idea, al impulso narrativo, a la línea narrativa. Tiene que ser clara, no tiene que ser como zigzagante de que avanzo en una dirección y luego cambio a otra dirección y luego regreso a esta y empiezo a hacer una mezcolanza, que no sea confusa, es decir, que la gente no se empiece a preguntar por qué pasamos este tema o por qué ahora nos está hablando del challenger si nunca lo mencionó antes y que no se vea como aleatoria, como que simplemente escogí ciertas informaciones, las puse en una presentación y eso es mi esfuerzo comunicativo. cada una de estas formas, de estas cuatro formas tiene una estructura visual que podemos ver, el reporte es así como alguien que se está muriendo, es muy plano emocionalmente o discursivamente y con algunos destellos de información que puede ser interesante, pero es, digamos, emocionalmente o discursivamente plano. La explicación tiende a ir por pasos, es decir, paso número uno, pues el ciclo celular empieza cuando las células están en G0 y llega un estímulo y pasan a G1, paso número dos, se divide el ADN o todo lo que uno quiera explicar. Cómo se usa una pipeta, uno generalmente explica cómo se usa así por pasos y los demuestra. Entonces la explicación tiene como esa forma de una escalera donde yo tengo que ser muy claro en cuál es mi objetivo y cuáles son los pasos que me van a llevar hacia allá. En cuanto a el discurso, una de sus formas tradicionales es que yo presento un obstáculo, tenemos un problema y queremos superar ese obstáculo. ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces aquí es donde podemos combinar la explicación con el discurso, mencionando los pasos, pero lo importante del discurso es ese obstáculo porque yo voy a dar una solución y voy a tratar de convencer de que esa solución vale la pena aceptar. Vean, todos los políticos hacen eso, es parte de la esencia de ser político es encontrar mi obstáculo o fabricarme un obstáculo si no lo encuentro para convencer. La emoción y esto le presenta hay una versión negativa que es la de la tragedia pero la comedia pues empieza en un punto X y las cosas empiezan a complicar, la gente se confunde, se desenamora y eventualmente se va arreglando las cosas y uno termina en un lugar más feliz. La tragedia es al revés, uno empieza aquí y va bajando y va bajando y sigue bajando y acaba hasta abajo. La estructura clásica de una tragedia de Shakespeare donde todos acaban muertos. Un poco eso y la verdad no es solo que queremos comunicarnos que estemos contando una historia de ese tipo pero en general lo que se busca es dar algo positivo o terminar en una nota alta como dicen y no dejar a la gente deprimida. Ahora, en cuanto al reporte, ya tenemos nuestra idea principal, tenemos que empezar a estructurarlo. Estas son las preguntas clásicas que uno debe poder contestar sobre una presentación. ¿Qué o quién? Pueden ser ustedes, pueden ser sus sujetos de pruebas, si ustedes hicieron estudios psicológicos pues pueden hablar de las personas que encuestaron o que estudiaron. ¿Dónde lo hicieron? El contexto en el que ocurrió eso también es importante mencionarlo. ¿Cuándo ocurrió la investigación o cuándo se llevó a cabo lo que estén platicando? ¿Cuánto? Es decir, si hay algún datos numéricos, ¿cuántas personas participaron? ¿Cuánto me costó hacer el estudio? ¿Cuánto tiempo tomó? Todos esos números que pueden ser útiles, ¿cuántos expresó el gen? ¿Cuántos genes encontré expresados en tal momento? ¿Cuántas células se reproduzcan? No sé, lo que ustedes quieran que sería el cuánto, ¿cómo hice las cosas? ¿Cómo fue mi procedimiento? ¿Cómo llegué al resultado que obtuve? Y lo muy importante, ¿por qué hice esto? A veces uno, a mí me ha pasado cuando estaba en mi proyecto a veces tenía crisis de confianza y decía ¿por qué estoy aquí haciendo esto con el maíz? O sea, y uno constantemente tiene que tener presente por qué estoy haciendo eso para que lo pueda transmitir. Esta secuencia se puede organizar de muchas maneras, realmente no hay una fórmula, o sea, el chiste es que sea de la manera más clara posible, pero lo ideal es tocar todos estos puntos, contestar estas preguntas durante la presentación. También pueden evaluar mi presentación pensando cuáles son sus respuestas a estas preguntas que está, de lo que les estoy platicando. Podemos verlo visualmente, por ejemplo, la explicación como un mapa en donde yo tengo un mapa, empiezo diciendo esto es el territorio que vamos a abarcar, esta es la ruta que vamos a seguir, el primer paso va a ser cuando lleguemos a este punto, luego vamos a hacer esta secuencia intermedia y llegaremos a la meta. Un poco es la estructura o la metáfora que se usa para ilustrar una explicación. Muy importante, no puedo empezar sin presentar el mapa, porque la gente no va a entender a dónde voy, por eso les presenté esa secuencia de temas que íbamos a tocar para que ustedes en su mente vayan tratando de acomodar lo que yo digo en esa secuencia. Si yo no digo esto, pues la gente va como a ciegas siguiéndome de, bueno, pues vamos por aquí a ver si acabamos donde queremos, pero es importante hablar de los objetivos, ¿a dónde quiero llegar? En cuanto al discurso, pues tenemos el comienzo, el obstáculo, ya les decía que esto es muy importante, y luego la solución inmediatamente después, ¿ok? Se nos descompuso el secuenciador, ¿qué hacemos? Pues buscamos otro, pedimos refacciones, un proyecto de Conacyt, no sé, ¿qué solución podemos hacer? ¿Qué opciones podría haber? Y esto es lo que hacen los políticos muy bien, ¿qué opciones hay? Pero que son peores a la que yo les quiero proponer y quiero que hagamos, entonces tengo que hacer que esto se vea un poco mal, y después cerrar con los detalles de cómo vamos a hacer esto, cuál es ya técnicamente cómo vamos a resolver el problema. Y después lo que llaman el gancho, que es decir, bueno, y si además pedimos el proyecto de Conacyt y no lo dan, no solo nos va a alcanzar para arreglar el secuenciador, sino que vamos a poder comprar un jacuzzi para el laboratorio. Entonces todos se ponen más contentos porque tenemos algo que esperar adicional de la solución al problema. En cuanto a la historia, pues todo empieza bien, hay un reto, que puede ser que no llegó el reactivo, puede ser que me enfermé o el COVID. Entonces las cosas empiezan a ir muy mal, llego al fondo y después subo, resuelvo la situación. Todas las películas de los Vengadores, de los Avengers, siguen esa estructura, llega Thanos, mata la mitad del universo, todos nos deprimimos, estamos ahí llorando, pero entonces aparece Ant-Man y tienen la manera de volver en el tiempo y entonces todos descubrimos cómo hacer para recuperar las gemas del infinito y vencer. Entonces todas las películas que también siguen este proceso, es muy efectivo, no es artificial en el sentido de que funciona muy bien, nos conmueve, nos emociona y nos mantiene atentos al mensaje que queremos transmitir. Hay muchos estudios de narratología y crítica literaria que demuestran cómo esta estructura está conservada a lo largo de los tiempos, es decir, desde las primeras narraciones hasta ahora seguimos recurriendo a esta idea porque es muy eficaz. De alguna manera algo en nosotros se identifica con esto o así es como queremos ver nuestra vida o así es como creemos que el mundo debería ser. Es muy eficaz, pero también es muy peligroso porque es muy manipulado. De hecho, la historia, su problema que tiene y el discurso que muy fácil se prestan a la manipulación a diferencia de la explicación y el reporte que al centrarse más en los datos disminuye en la posibilidad de manipulación. Entonces, retóricamente también es importante si yo quiero darles la idea de que yo no los estoy manipulando tengo que ceñirme al reporte y a la explicación. Si lo que quiero es manipularlos pues quizás tenga que recurrir a otras cosas de un discurso o de una explicación. Uno de los autores que consulté, Dan Rohn, es un experto en hacer presentaciones. Él propone la estructura de Puma que me parece muy adecuada estando en la UNAM donde uno puede ver su presentación como un Puma en donde la idea principal es la cabeza del animal. Es decir, es lo que siempre tengo que tener presente es donde están los dientes. Es lo que si dejo que salga de control todo lo demás se echa a perder. Tengo una columna que es la secuencia principal de lo que yo quiero narrar. Mi secuencia principal ya se las presenté empezar desde la idea general hasta llegar a las imágenes que voy a usar en la diapositiva. Esa es mi secuencia generada o mi columna. Cada una de estas cosas tiene patas. Todo lo que les he presentado sobre los modos, sobre las modalidades, los objetivos son patas que están sosteniendo esta secuencia y al final pues espero dejarles un gancho o algo que les den ganas de seguir aprendiendo de esto o les den ganas de aplicarlo de alguna manera. Entonces el Puma es un recurso nemotécnico muy útil o a mí me ha parecido muy útil y a otras personas también porque puedo ver cómo estructurarlo. Es muy fácil recordar cómo estructuro. Pues primero la cabeza, después defino la columna vertebral, le pongo las patas y le dibujo la. Eso es en esencia lo que debo seguir cuando hago una presentación. y cada una de las formas que vimos tiene una estructura. Este es el Puma adyacente para un reporte, es decir, está tranquilo, no hay sobresaltos. El Puma que sube una escalera es la explicación, el Puma que salta un obstáculo es el discurso y el Puma que ataca es el Puma de una historia, la estructura de una historia. Entonces, eso hace muy fácil recordar cuáles son las cuatro modalidades que están a mi disposición y tratar de adecuar mi mensaje, mi discurso a alguna de estas o a alguna combinación. Ya vimos que se pueden combinar. Entonces, la idea es que no que no se convinen, pero que haya claridad en lo que estoy haciendo. ¿Cuál es mi público y cómo lo voy a convencer o lo voy a hacer entender ciertas cosas? Entonces, cuando tenemos ya nuestra columna vertebral o la secuencia de ideas, ese sería el eje horizontal y para cada una de estas etapas que yo defina o aspectos, pues voy a tener que ir decidiendo qué es lo que le va a dar ese apoyo. Por ejemplo, cuando ustedes están presentando sus resultados, ustedes pueden diseñar una secuencia, pero no necesariamente tiene que ser la de un artículo así de introducción, métodos, resultado, discusión, conclusiones. O sea, puede servir, pero no necesariamente. Ustedes, sobre todo cuando uno está a la mitad de una investigación, pues no es tan claro todo eso. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, mi resultado más importante, ¿qué es lo que me llevó ahí? Superditar los métodos, las dificultades que experimenté a ese resultado. Lo que quiero es que vean el resultado, pero también lo voy a apoyar en todo lo que hice en el semestre. Entonces, eso puede ser una manera de estructurar diferentes. Tengo una serie de resultados, pero para que no se vea como simplemente el inventario, pues voy nutriendo estos ejes verticales para poder dejar en claro por qué esto es lo más importante. Esto no es tan fácil de definir. Sí requiere mucho trabajo de hora nalga, de estar sentado pensando cómo lo voy a poner. De hecho, una de las recomendaciones que hacen es que, o una de las anotaciones que hacen los autores es que si una presentación normal se toma una hora, es decir, desde que me senté a hacer diapositivas y acabé rápido, hacer una presentación con esto puede llevar hasta 20, 26 horas de planeación, de trabajo, y la idea de nuevo es que valga la pena que ustedes asuman la presentación no como un trámite, sino algo que va desarrollando habilidades importantes para un investigador o investigadora y que contribuya al desarrollo de su investigación. Es una recomendación importante porque a veces, en este caso, ustedes pues son un público homogéneo en el sentido de que todos son personal o estudiantes del instituto, pero a veces tendrán que hacer trabajos de divulgación o dar clases y ahí pues el nivel de conocimiento, de preparación variará. Entonces, una recomendación que hacen es que yo estructure mi presentación en diferentes secciones, es decir, tengo mis diferentes temas, entonces empiezo a nivel muy básico y voy haciendo, voy profundizando para un público más técnico, más general, después regreso a lo básico y voy profundizando de tal manera que el público lego o que no está versado en el tema, se lleve algo, los que están más especializados entiendan algo más y los especialistas se lleven algo más, que cada uno se lleve una parte de mi presentación. No sé si les, ya lo han visto, es la experiencia de los papás en el examen de titulación, que llegan los papás y uno les echa el discurso enorme de lo que hice y sí, la timidia, si nada, en el ciclo celular, y pues los papás están contentos porque uno se está titulando, pero no entienden nada de lo que uno hizo, ven manchitas, porque para ellos, para un público lego, un Western Blot o un Southern Blot es una serie de manchitas sin significado, entonces para hacer una buena presentación con un público diverso, pues hay que pensar qué cosas cualquiera puede entender, para que el maíz germine, es importante que duplique su contenido genético o su material genético, si no lo duplica, no hay germinación, si no hay germinación no hay plantita y si no hay plantitas todos nos morimos de hambre, eso es algo que está a nivel muy lego que cualquiera puede entender, pero ya si les empiezo a hablar de mis estudios enzimáticos y de mi extracción de proteínas, pues eso ya le va a servir a un público técnico y al especialista le va a servir que yo le hable de latimidina sinasa en particular en vegetales, en cloroplasto, en el inicio del ciclo celular, en maíz. A mis papás nunca les interesó, no entendieron lo demás que hice, solo sabían que iba al laboratorio, que hacía cosas y después de haber visto pues quién sabe en qué perdió el tiempo, pero completamente incomprensible. Mis papás son contadores, entonces no tienen ninguna experiencia con bioquímica, entonces hay que pensar en el público, esa sería la otra lección. Si yo se me olvide del público, va a haber público educado, que pues sí va a estar atento, pero no va a entender nada y la idea es darle a todos algo que se puedan llevar, una idea que puedan llevar. Sobre la estructura ya más microscópica, es una recomendación interesante, pero complicada de hacer y es que uno vaya alternando el contenido. Así que no todo sea información, 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 sino que haya información y después haya algún comentario que dé contexto o algo chistoso o algo que despierte. Así que yo haga una especie de oscilación de la atención, que no todo les obligue a ustedes a estar plenamente concentrados. Esa es mi intención de mis malos chistes y mis malos comentarios romper, aunque no se rían y digan ay, qué chiste tan malo, pero ya cambia como que da una pausa para volver a asimilar información. Pausa y vuelvo a asimilar información. Y hay muchas cosas entre las que yo puedo oscilar, que aquí viene como el estado uno y el estado dos y la transición le llaman punto de quiebre en este tipo de libros. Entonces yo puedo empezar con un punto de vista, decir, es que creo que las presentaciones son muy importantes más allá del trámite que representan con el punto de vista mío o de otra persona. O sea, puedo alternar entre puntos de vista, puedo hablar del pasado o del presente y después de hablar del futuro. Estamos aquí o nos pasó esto pero queremos llegar a este otro lugar. Hablar de problemas y soluciones, resistencias de acciones, lo que parece imposible y cómo se hace posible, necesidades que tengamos y cómo las satisfacemos, desventajas y ventajas, ignorancia que se convierte en conocimiento, conflictos que se tranquilizan o se pacifican, preguntas y respuestas. La idea es que haya ese cambio. Por ejemplo, yo les hablo a veces de mi experiencia con mi trabajo de maestría, de mi proteína que no tiene nada que ver con la presentación, busqué ilustrar y no es importante ese mensaje. No quiero que se acuerden que trabajé con la timididad así, aunque si se acuerdan pues les agradezco mucho, pero no es importante para mi mensaje. Pero sí les da un momento de decir, bueno, eso no es tan importante. Eso, pues qué padre, pero seguimos a lo demás. También podemos manejar nuestro contenido entre lo que llaman analítico y lo emocional. Por ejemplo, un diagrama pues se considera analítico porque separa las partes en sus componentes y muestra sus relaciones, pero las historias al contrario integran lo disperso. Una historia que parece un diagrama es pues como un diagrama de flujo, no es una historia. La historia lo que busca es integrar lo emocional con lo intelectual, con otras cosas para crear un producto comunicativo, los datos con beneficios y perjuicios que ya es una implicación o un juicio, evidencias con analogías o comparaciones, esto con 13 parece a lo que alguien más se encontró, estudios de caso con metáforas, el chiste es que yo vaya mezclando sin salirme demasiado del tema porque también eso nos pasa como a mí me pasa como profesor que empiezo a hablar de los Avengers y ahorita les hice el comentario, me puedo haber seguido de mi opinión sobre la nueva película de Ant-Man o si me gustó Wakanda Forever y pues claramente me salgo. Aquí estoy tratando de usarlo como una pausa, pero las pausas se pueden salir de control, eso hay que tener presente eso. Pasando a la estructura microscópica, esa es una estrategia que a mí me ha servido mucho para hacer una presentación. De nuevo, lo que hay que evitar es el clásico, tengo que hacer una presentación para mañana o me siento en PowerPoint o no sé cuáles usen ahora porque ya ve que PowerPoint ya es para viejitos como yo, ya mis alumnos no usan PowerPoint, no sé qué usan, Canvas y no sé qué cosas. Entonces, presentarse en un programa y empezar a llenar porque cuando uno hace eso, lo que empieza a hacer es a llenar información, poner imágenes que ya tengo, escribir textos, es como la estrategia de supervivencia. Digo, está bien, a veces uno tiene que sobrevivir al día de mañana y tendrá que hacer eso, pero si uno tiene tiempo para planear, yo sí le recomiendo este proceso que es congruente con todo lo que hemos visto, que es primero hacer una lluvia de ideas y está deliberadamente ilustrado con, ¿cómo se llaman? con post-its, porque lo que uno tiene que hacer es, bueno, voy a dar un seminario de mi trabajo, ¿qué podría mencionar? y uno hace la vista de, ah, pues mi gato se enfermó, estoy muy contento con mi novio o mi novia, el experimento salió muy bien, leí muchos artículos, todo lo que podría mencionar, hago una lluvia de ideas lo más amplia posible y es importante que sea amplia porque esta no es la etapa de crítica, es la etapa de creación, lo que aquí lo que quiero es ideas para comunicar y podría parecer que hablar de mi gato de entrada, pues eso no es relevante, aunque sí afectó porque hizo que ciertos días no llegara al laboratorio a la hora que quería o hizo que la gente me tratara mejor, puede que no sea el meollo de mi presentación o que no termine siendo el meollo pero que sí me dé esas pausas que voy necesitando, que me dé material para otras cosas. Una vez que hago esto ya filtro las ideas y entonces sí empiezo a quitar, pues sí, el gato definitivamente hasta me da pena decirlo, no lo voy a poner, ahorita me dio pena lo de Savangers porque me hace ver como demasiado ñoño, pues digo, no, eso debía haberlo quitado en la etapa de filtración, entonces el chiste es que ahí quitamos lo que no queremos, aquí es donde también se puede uno manipular y decir, pues no voy a mencionar que se me cayó la celda de cuarzo, no voy a mencionar, que sí me pasó alguna vez, no voy a mencionar que me confundí de Caja Petri, saqué la de mi compañero y no la mía, eran iguales y no la etiquetamos bien, aquí no la voy a, o sí lo voy a mencionar, es decir, sí lo voy a decir, o se me pasó la fecha de mandar el artículo que quería demandar, entonces aquí es donde uno decide qué filtré y qué no, yo recomiendo la franqueza, pero cada quien decidirá de acuerdo a su comodidad, una vez que las filtro ya me quedo con menos, entonces las agrupo, datos de mi historia de mi gato, datos del artículo que no mandé, datos del resultado que me salió muy bonito, datos de la técnica que monté, datos de los artículos que leí para mi introducción, ya los voy agrupando y después genero una idea clave para cada grupo, de nuevo, gato, western blot, coviz, lo que sea, vean por qué también tarda más tiempo hacer una presentación, porque efectivamente aquí no he hecho nada de mi presentación, es decir, nada que pudiera presentar, todo es trabajo intelectual o con post-its, si ustedes están haciendo post-its, y después me enfoco en esas ideas clave y las ordeno, cuál sería la mejor secuencia en función, no del orden cronológico necesariamente, sino de las estructuras que ya vimos, quiero empezar por el problema y después hablar de la solución, porque eso puede ser el trabajo de un semestre, tenía que montar una técnica, por no saber si fue mi caso, tenía que montar una técnica y estuve meses tratando de que saliera, y cada uno de los obstáculos que encontré, tuve que encontrar una solución, entonces podría ser mi discurso, no es necesariamente manipulador, pero sí tiene la forma de un discurso porque está enfocado en la solución o la superación de obstáculos. Una vez que tengo esto, entonces ya las ideas que generé en estos post-its, las reescribo y ya las voy añadiendo como las patas de la columna vertebral. Aquí tengo mi columna vertebral y las voy añadiendo en función de cuáles van. No hay un número que debe ser, o sea, yo escojo el número que quiera en función de lo que quiero, del tiempo, pero la idea es que ya puedo ir organizando, ya tengo una estructura sobre la cual organizar la información menos importante, lo más importante es lo que voy a decir en cada uno de estos momentos. Ya que tengo esto, entonces hago la estructura, entonces, por ejemplo, pongo, ese va a ser mi inicio, que en mi caso fue lo del challenger, o preguntarle sobre sus experiencias en presentaciones, después viene el cuerpo y después algún final que quiera darle a esto para cerrar y dejar como cierto suspenso para un futuro. Aquí estas líneas lo que demuestran es el contraste, es decir, aquí por eso está la información del gato o de lo que sea que haya puesto, porque tengo que irlo moviendo para dar cierto balance o ciertos saltos o emociones. Entonces, aquí estaba historia del gato y luego mi resultado del Western Blot, del Northern Blot, sí, ese es la red, sí, puedo decir, primero presento el Western Blot, luego la historia de mi gato y luego mi generación de anticuerpos. Si puedo hacer eso, si tiene sentido, si se ve natural, pues el chiste es que uno vaya intercalando. Y después ya, aquí ya empieza a visualizar ciertas ideas, bueno, aquí más bien lo que decir es que aquí algo pasó es importante, algo que me gusta y aquí ya empiezo a visualizar las ideas. Y una recomendación que me pareció muy interesante es lo que yo quiera poner en mi diapositiva eventualmente me debe poder caber en un dibujo en un post-it. Si lo que quiero poner no lo puedo dibujar en un post-it es que es demasiado para una diapositiva. Y así evitamos la que les mostré al principio que tenía una... Entonces, si yo logra dibujar eso, escribir eso en un post-it, pues bueno, va a mi diapositiva. Si no, entonces no, no es demasiado. Y aquí uno va decidiendo una gráfica o aquí hay una cara de alguien, aquí hay un esquema, aquí hay una cruz, dinero. Entonces voy pensando también qué imagen voy a eventualmente buscar. ¿Qué es la imagen que necesito? ¿Ves mis tablas que ya tengo o son una gráfica que tengo que hacer? Entonces aquí voy decidiendo eso. Ya para acá se va a terminar la diapositiva. Entonces ahora sí ya nos sentamos y hay que pensar en varias cosas de la diapositiva. Esto está muy meta porque necesitamos un encabezado. Y algo que yo recomiendo es que el encabezado esté arriba, a la izquierda, porque así es como leemos. Hay gente que se quiere ver muy original y luego lo pone por acá o lo pone así o aquí vertical o como el fondo en el centro. Pero puede ser quizá en una facultad de artes donde se van a evaluar otras cosas, puede ser, pero generalmente empezar por aquí apela al sistema de lectura que todos tenemos muy, al que estamos muy condicionados y que es automático hacerlo, empezar a leer desde aquí. Tenemos un encabezado y el encabezado lo importante es que me dé la idea básica de la diapositiva. Así como hay una idea general de toda la presentación, el encabezado se recomienda que sea la idea sintética, lo más sintética posible de esa diapositiva. De manera que si yo leo esto voy a entender todo lo que viene después en la diapositiva. Tengo una imagen y eso es muy recomendable que haya imágenes en las diapositivas por eso es el apoyo audiovisual, no el apoyo textual. Entonces por eso los textos no se consideran imágenes en ese sentido de que yo me pongo a leer. De hecho hay estudios que han evaluado cómo, cuánto comprende la gente cuando le pongo a leer algo en una diapositiva y al mismo tiempo que la leo en la diapositiva la leo yo en voz alta y parece que hace cortocircuito el cerebro cuando pasa eso. Ni puedo leer ni puedo escuchar lo que me están diciendo. Es una pésima estrategia didáctica leer a la gente el texto que ya está aquí. Después, sí una leyenda porque a veces hay que poner letreros es inevitable. Las recomendaciones varían. Hay gente que dice no más de 30 palabras, hay quien dice no más de 7. La idea realmente es que no pongamos muchas palabras. Uno se da cuenta cuando ya pasó que el tamaño mínimamente visible es Arial 18. Cuando uno dice no, voy a bajar Arial 15, no Arial 12, es que ya está, esa es una señal clara de que uno está excediéndose en el texto adecuado para una diapositiva. Mientras más grande es mejor porque mejor se ve. Si yo lo pongo en Arial 12 lo va a ver Julián y aquí los que estén en la primera fila pero las de ahí atrás ya no van a ver Arial 2. La relación también es importante. Tengo que ponerlo si yo este lo hubiera puesto más abajo quizá hubiera sido más difícil de leer porque tendría que chocar con esto. Si lo pongo aquí por ejemplo haría que ustedes hicieran algo así y eso no es natural. O sea, lo natural es avanzar hacia acá y hacia abajo. Hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia abajo es como leemos. También hay que pensar en eso. ¿Cómo voy a disponer los elementos en mi diapositiva? Y un elemento que se suele olvidar es el espacio vacío o el espacio negativo. También es importante que haya espacio negativo porque así como en las pausas en mis chistes o mis comentarios buscan darles una pausa el espacio negativo es un espacio visual para que enmarque lo que quiero que la gente vea. En la imagen que les presenté al principio estaba llena de no hay espacio negativo todo es espacio positivo todo tiene contenido prácticamente. Entonces es imposible fijar la visión en algo porque todo parece importante. El espacio negativo nos permite resaltar lo que queremos que la gente tenga muy presente. Recomendaciones para una diapositiva eficaz mínimo de palabras mientras menos mejor que tenga una imagen porque es apoyo audiovisual o un video o un audio o algo que no sea el texto sin efectos antes se saben mucho había profesores que cuando empezaban a hacer PowerPoint ponían así el deslizado el barrido lateral y aparecían las letras cascada aparición o sea eso se ve efectos quizás se vean bonitos pero solo entorpecen el flujo porque a veces los dos son lentísimos y luego la computadora como me pasó se traba entonces está la letra ahí a medio caer y hay veces que imagínense la constitución que cae letra por letra que tenga una idea principal es decir cada diapositiva tiene que tener una idea no muchas ideas es lo que les digo a los estudiantes PowerPoint es un recurso ilimitado no se acaban las diapositivas si va a ser muy molesto tener mil pero puedes tener mil y si tu computadora aguanta pero no se acaban si uno le pone enter aparece una nueva porque a veces hay gente que pareciera que tiene un número muy limitado y quiere todo así meterlo en una sola diapositiva que sea sencillo que no sea muy complicada de leer porque de nuevo esto no tiene mucho tiempo para leerlo yo lo voy a quitar y ustedes tendrán que haber quedado con lo que hayan podido ver visualizar las ideas visualizar el contenido encontrar alguna manera visual de presentar lo que quiero decir para que justo apoye con otro discurso con otro lenguaje lo que yo estoy diciendo y de preferencia como el Puma que sirva de mnemotecnia porque de nuevo yo quiero que ustedes entiendan lo que digo y lo recuerden que no nada más salgan de aquí y a los tres días ya no recuerden porque estuvieron aquí por último las imágenes hay tres tipos la fotografía el esquema y el dibujo cada uno tiene sus pros y sus contras no me voy a detener mucho pero van desde que algunas son fáciles de conseguir o fáciles de hacer porque son simplemente formas geométricas o son muy expresivas un dibujo de mucha personalidad a una diapositiva entonces hay pros y contras de nuevo esto lo podrán leer un poco más de calma con la presentación que le mandaría a Julián y algo muy importante es esas preguntas ¿se acuerdan que las vimos? ¿cómo las convertimos en algo visual? ¿cómo hacemos que no solo tengamos que decirlo o ponerlo por escrito? entonces voy a enseñar un ejemplo de Dan Rome que enseña a jugar ajedrez utilizando estas preguntas entonces antes de eso para saber por ejemplo el retrato o la pregunta de qué o quién con retrato se puede resolver dibujando personas el cuánto pues por supuesto las gráficas no tengo que decirles es casi de cajón en el mundo científico el dónde los mapas los mapas me permiten ubicarme la línea del tiempo me permite contestar cuándo ocurrió algo el cómo ya un diagrama de flujo y algo que quizás sea desconocido porque no es muy bueno el por qué lo que llaman ecuación simbólica que es utilizar elementos entre algebraicos matemáticos para representar relaciones entre cantidades entidades etcétera voy a dar un ejemplo porque aquí se oye como un poco complicado pero si no quisiera aprender a jugar ajedrez estos serían mis retratos estas son las piezas del ajedrez son los personajes digamos de una partida de ajedrez entonces ¿quiénes? pues estos y aún de ellos puedo decir este es el peón y tiene esas características este es el rey y tiene esas características ¿cuánto? pues hay que saber cuántos peones se necesitan para jugar ajedrez cuántas torres cuántos caballos porque no es aleatorio no pone uno lo que quiera y ya sino tiene ciertas reglas ciertas consideraciones y las jugadas dependen de la disponibilidad de piezas uno no hace todo con la reina no empieza así a hacer porque se mueve mucho y empieza a usar la discreción pues no ahora el mapa ¿cómo se acomodan las piezas? ¿dónde van? lo que vean es que esto es para enseñarle a alguien que no sabe jugar ajedrez cómo podría empezar a jugar ajedrez entonces así es como yo las tengo que acomodar en un espacio bidimensional ahora esta es una línea del tiempo ¿cómo empieza? pues primero se mueve un peón blanco después uno negro después se pueden comer después etcétera ¿no? yo puedo hacer una secuencia para ilustrar cómo ocurre una jugada de ajedrez o una partida de ajedrez y mostrar cómo está ocurriendo este es un diagrama que conjunta espacio y tiempo entonces ve como una figura pues se va moviendo hasta llegar al otro extremo y entonces así yo puedo enseñar jugadas ya más sofisticadas a partir de un esquema espacio-temporal o que muestra el progreso en el tiempo y el progreso o el desplazamiento en el espacio y esto es una ecuación visual ¿cuál es el objetivo del juego? pues que un rey se caiga se deca de jaque mate eso es lo que queremos lograr y eso es lo que se llama una ecuación visual los emojis luego sirven mucho para hacer ecuaciones visuales de hecho si alguna vez han escrito con puros emojis o hay gente que se dice es una especie de ecuación visual en donde no estoy estoy comunicando un mensaje con imágenes ya casi terminamos nada más quiero mencionarles un gran problema de las diapositivas yo he caído en él en algunos momentos es las bullet points o la lista de viñetas que a veces decimos esto es lo más fácil aquí hago lista de viñetas lista de viñetas lista de viñetas lista de viñetas y a todo mi apositor todas mis presentaciones son listas de viñetas no está mal usar las listas de viñetas hay quien dice que es un resabio de los ingenieros que diseñaron powerpoint porque históricamente se diseñó como una herramienta para ingenieros y por alguna razón a ellos resulta muy útil pero en la realidad pues simplemente es como una manera fácil de poner información que parece que está sintetizada la recomendación es que uno cuando vaya a hacer una lista de viñetas o de bullet points piense cuál es la relación conceptual entre lo que estoy poniendo allí y entonces una vez entendiendo esa relación conceptual escoger alguna alguna estrategia visual para representarlo como el flujo de información una cierta estructura una agrupación una radiación es decir las cosas que giran alrededor de otras o una influencia es decir flechas y diagramas powerpoint ya ayuda mucho en esto porque tiene una opción no recuerdo cómo se llama gráficos activos algo así en donde uno tiene un menú de este tipo de figuras o de estructuras lo importante no es la estructura en sí sino que ustedes esclarezcan para ustedes y para el público cuál es la relación conceptual entre lo que va a ir en la lista de muñetas en el powerpoint cómo están relacionadas porque no es lo que ese es el trabajo de quien presenta de hacer ese esfuerzo por presentar esa información entonces esto sirve para empezar a pensar qué es lo que estoy pensando es un efecto es una causa qué relación existe ahora también hay efectos visuales que son importantes de tomar en cuenta ya estamos a nivel de la diapositiva del contenido la proximidad si yo acerco objetos creo grupos es decir no necesito más que mover las distancias para crear mensajes aquí ustedes ven tres grupos porque el cerebro automáticamente en un proceso que le llaman de gestalt automáticamente lee esto como que están agrupados aunque no necesariamente lo estén son puntos aleatorios pero que parecen estar agrupados y vean cómo se forman columnas o líneas con la semejanza los colores vean cómo aquí se ven los tres grupos pero el cerebro ya también ve diferentes patrones o con cruces filas y aquí por ejemplo se ven filas naturalmente por los colores el cercado el bloquear cosas también me ayuda a destacar cosas el cierre que le llaman es decir aquí ustedes seguramente entienden que hay un círculo no hay un círculo yo no lo dibujé pero hay un círculo ahí porque el cerebro lo lee así entonces por ejemplo los marcos de las gráficas pues yo los puedo quitar sin ningún efecto quito ruido visual y aumento el contenido real la continuidad por ejemplo aquí uno ve como que se está moviendo aunque realmente no se está moviendo uno ve una secuencia porque así estamos condicionados a pensar cuando en realidad uno no ve esto por ejemplo como que estuviera interrumpido aunque sí podría estar entonces hay ciertas cosas de cómo funciona el cerebro que uno puede aprovechar por ejemplo para hacer esto no pongo ningún eje porque el cerebro automáticamente va a evaluar eso conexiones como esto se ve como no se ve claro un patrón pero con una línea automáticamente yo hago que la gente vea lo que quiere a veces eso es el problema de las regresiones que uno le ajusta al modelo que quiera pero algo va a pasar por esos puntos sin importar qué y lo importante de esto es porque ustedes decidí detenerme en esto porque las gráficas es como elemento crucial en una presentación entonces lo que a veces saca Excel cuando uno le pone a graficar y voy a mostrar cómo un diseñador va cambiando esto hasta hacer una diapositiva una gráfica digna de una diapositiva eso es lo que produce Powerpoint lo que podemos hacer un siguiente paso vean lo que hizo es quitar estas líneas que están aquí porque realmente pues no me aporta nada o sea el patrón es lo suficientemente claro como para que yo no necesite esas líneas guía para tenerlas aquí con eso quito ruido visual hago que la gente no vea las líneas sino que se enfoque en lo que me importa que son el patrón después de eso que quito pues estos puntos que están aquí porque también como que para qué o sea es decir los cambios son suficientes hay vértices que me dan esa información no necesito señalarlos como lo hace Excel para que yo pueda fijarme que hay cambios en la trayectoria o en los patrones después de eso vean cómo corrigió los ejes que están aquí resumió los meses porque no necesitamos leer January para saber que es enero con que diga January es más uno podría poner JFA o NEE FM y uno podría entender que son los meses no necesitan más información después de eso vean cómo cambió esto que estaba aquí abajo las leyendas pues mejor las ponemos aquí porque cuando están aquí yo tengo que ver esto y después bajar la habilidad para ver esto y después volver a leer esto entonces estoy haciendo esto con esto pues nada más sigo leyendo y veo el letrero después qué hizo pues cambiar el color de esto para que fuera más fácil de identificar el azul es la línea azul el letrero es la línea azul este letrero morado es esta línea morada entonces es mucho más rápido de leer lo que estamos haciendo lo que está haciendo este ejercicio es mejorar y hacerla como más aerodinámica por así decirlo ahora qué hizo en este ustedes no lo saben pero lo importante es esta discrepancia aquí es donde algo interesante pasa no sabemos qué no importa pero aquí es donde algo pasa entonces vean cómo apagó este color porque lo que quería transmitir es este descenso que se está registrando aquí entonces al ponerlo en gris algo estoy mencionando lo que quiero que ustedes se fijan es que tuvimos un descenso con respecto a otra cosa y eso es lo importante después aquí vean cómo ya puso los números porque aquí es donde es importante aquí pues son iguales pero aquí algo pasó entonces estos números si me ayudan a ver porque no tengo ejes si me ayudan a ver cómo están las magnitudes cambiando después en este ya puso los ejes y una referencia vean cómo esto viene hasta el final o sea después de que yo te hice un trabajo de limpieza entonces ya le empiezo a adicionar información entonces ya pueden ver que el volumen o el número de boletos pues a lo largo de los meses siguió esta trayectoria y aquí lo que procesaban y lo que se recibía o sea el procesamiento bajo algo ocurrió que cada vez se procesaban menos boletos y aquí ya la dejamos lista para presentarla donde se le pone aquí una línea que señala qué pasó dos empleados renunciaron en mayo y entonces por eso no pudimos seguir procesando ponemos aquí ya más fuente y digo esto quizás aquí está el encabezado por favor apruebe que contratemos a dos personas para que trabajen más y vean cómo la diapositiva un poco hasta se auto explica ustedes podrían leer esto quizás yo siento que todo tiene mucha información y se podría pero la idea es que si ustedes ven esto en esta diapositiva pueden leer la información si son muy puristas pues pueden ver la fuente pero de cualquier manera yo estoy dirigiendo su ojo y su mente a lo que me interesa que es esto necesitamos contratar a más gente porque vean ya no estamos recibiendo cierta cantidad de boletos y no los estamos pudiendo procesar y ya en cuanto es bueno ese es el último saco movilidad con las imágenes esta es de nuevo la presentación les agradezco mucho su atención disculpen por los 16 minutos que me tapé no digo que me tarde y no sé si hay algún comentario alguna pregunta ¿es válido o como un jurado un jurado no te es de bajar un poco a no expertos porque es justo una auditoria un examen profesional pensando en un examen de grado de licenciatura es un espectáculo es un trámite porque la parte sustanciosa ya pasó antes es decir ya revisaron tu tesis te dieron retroalimentación revisaron que corrigieras lo que te pedían y ya cuando uno llega al examen es como un evento donde o así lo veo yo es un evento donde más bien lo que uno quiere es dar cierta transparencia ante la sociedad de que este estudiante hizo cierto trabajo y merece el título entonces creo que en ese caso y porque además todos sabemos o es lo normal que esté la abuelita que esté las papás yo creo que en ese caso sí es importante hacer esa distinción y atender a todo mi público porque la verdad es que cuando yo lo pienso fríamente o si tú estás pensando los sinodales ahí están como mero trámite ya leyeron la tesis una vez emitieron correcciones leyeron que se hicieron las correcciones ya no están ahí para corregir también hay nada para certificar que no haya algo catastrófico que el estudiante no pueda explicar nada pero hay otras dimensiones en ese examen profesional en donde yo creo que se amerita hacer el esfuerzo por tener esos niveles sí hablar hablarle a los sinodales darles algo porque además ellos van a preguntar pero vean como ahí también el público no pregunta tradicionalmente en un examen profesional los sinodales sí entonces creo que ahí es donde hay otra razón más para tener que darle cierto algo importante algo comprensible al público eso cambia por ejemplo en Inglaterra los exámenes de grado el mío era diferente yo mandé mis tesis a mis tutorales digo mis tutores y no supe de ellos hasta el día del examen y el día del examen me dieron toda la retroalimentación todo lo que estaba mal y yo tenía que en ese momento responder y entonces ese examen es un examen cerrado solo estás tú porque ahí sí puede que todo salga mal no quieres tener a tu familia ahí pero en el caso mexicano el examen de titulación incluso el de doctorado yo creo que sí hay que considerar digo no que todo sea hacia el público no se trata de que hagamos un show pero sí pensar en los diferentes niveles por lo menos dos niveles el público general y mi comité de sinodales para que haya esa digamos satisfacción de todo el público porque a veces sí mi examen así fue todo el público iba nada más para verme a mí pero no iba realmente a entender nada ni era esa su aspiración porque sabía que no iba a entender entonces yo creo que sí es importante atraer la atención no gracias a ti ¿alguna otra pregunta? duda? sí en el caso justo de las presentaciones como de tutorales pues se acostumbra con el otro tipo de hipótesis y le hago con funciones perspectivas y ahí pues se levantó un muro de letras en las que también con los en el caso podrían sustituir con esquemas esto es decir no necesariamente se puede sustituir como tabla con pensión un muro de letras yo creo que si los muros de letras no son recomendables nunca había que pensar cómo transformarlos en otra cosa diagramas esquemas incluso algo que yo cada vez he caído más en la cuenta y he hecho más es que ya no hago presentaciones o sea platico con mis estudiantes si el tema no amerita que haga una presentación de entrada porque hacer una presentación a mí me cuesta mucho trabajo cada vez me cuesta más trabajo hacer presentaciones porque quiero hacerlas mejor y a veces que acabo la presentación digo pues no valía la pena tanto si podía simplemente platicar o usar el usar el el pizarrón es una habilidad que se ha perdido gracias a este tipo de cosas que también conviene recuperar a veces simplemente el pizarrón me resuelve mi necesidad de apoyo visual yo creo que si las paredes de texto son algo que debe estar prohibido o sea así como de apaga tu presentación y platícanos pero no vamos a ponernos a leer todo lo que escribiste y si la verdad es que por ejemplo esto es importante hay veces como un examen tutorial es un examen de mucho estrés un examen yo me acuerdo de los míos entonces uno como que no quiere tomar muchos riesgos pero yo siento que un programa que te entrena a no tomar este tipo de riesgos no sé si está cumpliendo con su objetivo o sea no sé si un un investigador que le da miedo hacer una presentación con más personalidad es mejor que un investigador que no lo hace o sea que queremos propiciar también creo que si ustedes no van a ser quienes hagan presentaciones también sirve que esto lo conozcan quienes son los quienes escuchan las presentaciones para que también cambien sus expectativas porque a veces yo creo que hacemos malas presentaciones porque creemos que eso es lo que la gente espera mi pared de texto mi estructura prehecha y una de las cosas que yo quería transmitir con esto es que se puede poner personalidad de hecho por eso fue que hice todo a mano todos mis dibujos decidí hacerlos a mano para que fueran diferentes no porque sepa dibujar porque claramente no lo sé sino para que hubiera algo diferente que destacara y que dijera no pues esto no es lo que yo he visto siempre porque todo se podría haber hecho con las herramientas tradicionales de PowerPoint después cuando lo hice me di cuenta de por qué no hacemos las cosas a mano porque toma más tiempo y uno se equivoca y tiene que volver a empezar y no le queda bien entonces pero creo que sí bueno yo siento que ser sobre todo científico sí tiene algo como que deberíamos descatar la personalidad de la persona que está haciendo la investigación por lo menos eso hacemos con los premios Nobel no solo es él la persona por lo que hizo sino también su personalidad su dedicación su ingenio a veces su genio es lo que los hace científicos interesantes entonces creo que no sé pienso que a veces perdemos de vista eso porque queremos ver el resultado y de nuevo tampoco hay que salirse no van a llegar disfrazados de una botarga a su examen doctoral pero sí pueden hacer mejores imágenes hacer cosas de otra manera pensar cómo presentar mejor su información y a veces creo que eso me ha pasado a mí cuando uno da más información yo soy así como sinodar mientras más información tú me des más te voy a preguntar tú te vas a ahorcar solo si me echas un chorazazo enorme pues vamos a ver tu chorazo a ver si es cierto que entiendes lo que está ahí si uno controla la información y pone solo lo esencial pues limita las preguntas que le van a hacer a lo esencial a lo que estudió a lo que sabe bien me acuerdo a mi esposa que también estudió conmigo en la licenciatura puso en su examen cometió el error de poner muchos aminoácidos y un señor le dijo ¿me podrías decir cuáles son los aminoácidos con azufre? y pues eso no es tipo a veces uno no recuerda eso en el examen tutorial o cuáles son los nitrogenados y cuál es el PKA de no sé qué que más ni es esencial pero pues uno puso ahí aminoácidos y entonces eso se vuelve importante dosificar la información estratégicamente creo que es una habilidad importante para no meternos en problemas y también porque uno en una presentación no tiene que hacer todo o sea no tiene que presentar todo lo que tiene sino tiene que seleccionar lo que quiere comunicar lo que vale la pena y lo que me va a conseguir el objetivo que es explicar qué hice convencer de que valió la pena y motivar a que me firme en mi acta de que puedo seguir adelante ¿no? pero gracias sí, adelante ahorita que estás hablando de la construcción y de construcción de la personalidad y de cómo están haciendo las presentaciones consideras uno que hay un tiempo finito para cada una de las diapositivas que tú dices y dos ahorita estamos en ciencias pero me ha tocado ver presentaciones que no son de ciencias y no duran como acá ¿no? que son 45 minutos de presentaciones y que son de preguntas que se cuentan sino que son como tres horas de presentación y después el ponente espera que todavía tiene ganas de decir algo y eso pues se vuelve un poco complejo si una de las ventajas de la presentación es que no puede ser muy larga porque a menos que sean Steven Spielberg o algo así que puedes mantenerte sentado dos horas y media pues uno no puede hacer eso hay estudios que en la educación se hacen mucho en donde dice que lo máximo que una mente humana puede poner atención son 20 minutos y eso para alguien es así súper dotado lo normal es 15 minutos y un estudiante de SSH y no es por criticar a los de SSH sino más bien porque su formación no se los propicia puede oscilar entre 5 y 10 minutos de atención todo lo que yo me tarde después ya lo se va a desconectar porque es difícil o sea no es porque tengamos una deficiencia porque nos cuesta trabajo concentrarnos por eso esos brincos o esas oscilaciones pueden ayudar pero yo creo que mientras más corto sea mejor incluso ahora con el COVID y con las clases en Zoom la recomendación es que un video nunca exceda de los 10 minutos porque más allá se interrumpe o sea la gente no puede ver más de 10 minutos y o si se puede uno entrenar y se puede y es innato pero requiere entrenamiento para poner atención entonces una práctica de 3 horas me parece francamente ofentiva incluso si está programada que sabes que te va a tocar 3 horas escuchar a alguien hablar no creo que uno pueda mantener la atención ponemos una película por ejemplo volviendo al caso de los Avengers 3 horas es demasiado o sea que haya lo que me quieran mostrar 3 horas 2 horas sería mucho más ágil no sé si han visto las series de Marvel pero todas sufren de eso o sea 8 episodios para la historia de esto o sea y claramente está ahí artificialmente inflado porque estamos viendo la que ahora vi que no pude ni acabar es la de Andor ¿por qué quiero ver yo los departamentos de la gente que trabaja y o sea eso qué y pensaba cuando yo vi el episodio 4 que fue la que me tocó ver en hora y media Luke ya había destruido la estrella de la muerte y en Andor después de 8 horas medio que o sea algo está pasando entonces sí la recomendación es que sea lo más corto posible que no se exceda yo creo que mientras más corto y más al mensaje o más al punto sea mejor entonces sí yo no veo por qué la longitud en qué podría ayudar en ese sentido muchas gracias eso es muy importante que tampoco lo uno hace en una práctica que tenía en Inglaterra cuando nosotros dábamos seminarios en el programa de doctorados que nos grababan y nos evaluaban con una lista de cotejo y con unas cosas y te decían no pues tú te mueves mucho las manos yo digo que yo no las muevo mucho pero parece que los ingleses se encuentran ofensivo que uno esté así gesticulando entonces me decían es que mueves mucho las manos entonces tienes que mover menos las manos o a veces te decían es que tienes un anillo con una que por qué tienes un anillo de calaca porque distrae porque estás todo el tiempo moviendo la calaca y entonces estás distraído con la calaca entonces y entonces eso ayuda a ser mejor también practicar en el espejo ayuda tomarse el tiempo es bien importante es decir ya tengo yo mi presentación ya más o menos tenía el sueño controlado pero la vida ocurrió pero generalmente sí conviene cronometrarse y decir cuánto tiempo me toma en decir todo esto para saber que uno está en el rango adecuado y también ayuda mucho como comentaba el doctor cuando uno lo dice una vez como que todas las cosas los titubeos las muletillas como que se salen y cuando uno lo vuelve a hacer ya no la repite tanto entonces también en ese sentido ayuda a hacer un ensayo previo para saber si uno está cumpliendo con lo que quiere cumplir porque a veces sí uno hace muchas diapositivas y cree que las puede decir en media hora y el tiempo se alarga entonces también es una buena recomendación practicar antes que no deberíamos hacer lo verdad es que como profesores la vida te abruma tanto que dices no ya acaba mi presentación si tienen que aguantar más que se aguanten más pero no es la idea y antes de que se vayan nada por curiosidad ¿cuál creen que es la idea central de esta presentación? porque no la puse una recomendación que hacen es que uno ponga su idea central en una diapositiva para que no haya duda para el público cuál fue la idea central yo no la puse deliberadamente porque quería ver ustedes ¿cuál creen? no sé si alguien quisiera compartir ¿cuál creen que es la idea central de esta presentación? ¿hacer herramientas para hacer una presentación? está no está tan bien porque tiene que ser una oración necesitamos un sujeto y un predicado y ese solo es como el sujeto herramientas para hacer una buena presentación ¿hay varias metodologías para hacer una presentación? podría ser hay varias metodologías sí, sí ¿alguna otra idea? porque tampoco necesariamente hay solo una idea principal o una idea es la que yo tengo en mente pero puede ser otra muy diferente la que acaba siendo transmitida digo, si yo se las pongo ahí, pues ya todo el mundo como que se asiente y dice pero si no es válido que haya otras interpretaciones alguien levantó su mano construir la presentación esa es una idea importante sí sí, sí, sí podría ser ¿alguna otra opinión? es importante tener planeación para hacer preguntas es importante tener planeación sí ¿alguna otra idea? no la verdad estoy pensando cuál era porque tenía una versión en donde seguí las reglas como dicen y apunté en una diapositiva pero la verdad es que después me pareció más fructífero en otras veces que he quedado esta plática en no ponerla creo que la idea central sí es importante pero no es la que yo pensaba es decir sí me importa que se queden con la idea de que hay una idea de que hay una hay que escoger una idea central pero creo que lo más importante que quisiera que se quedaran es que hacer una presentación es un trabajo intelectual que implica pensar visualmente no en términos de palabras no ya estoy abonando pero es un trabajo sí de planeación visual si queremos usar este tipo de herramientas tenemos que pensar visualmente desde mi estructura y por eso está el Puma no es porque vamos a poner un Puma ahí aunque hay gente que me ha puesto Pumas para burlarse de mi presentación en los seminarios de la línea de viatura ponen al Puma pero más bien que la visualidad ayuda mucho a entender las cosas y ese es el trabajo que debe estar detrás de esto desde pensar las curvas que les presenté el Puma todo lo demás van a ver la presentación que va a tener Juliana yo todo lo traté de visualizar a veces que fallé miserablemente porque simplemente no se me ocurrió como pero la idea es hacerlo lo más visual posible porque siempre va a haber una persona que va a dar la información que falta visualmente que va a aclarar lo que está allí la idea no es que la presentación solita se pase sino que sea mi compañero mi Robin volviendo a esto de los superhéroes que me va a estar apoyando en lo que yo estoy diciendo pero lo importante además es ustedes que van a estar parados aquí y lo importante también creo que he aprendido desafortunadamente es que la impresión que dejan ustedes como presentan puede ser determinante cuando están contratando un investigador y alguien dice ¿te acuerdas que dio ese seminario cuando presentó esos fuegos artificiales? ¿te acuerdas que hablaba de los Avengers de manera descomunal pero tenía buenos resultados? ¿te acuerdas? si ustedes dejan una buena impresión van sentando una base para que cuando hay una toma de decisiones ustedes sean alguien que puede estar ahí metido y uno se sorprende ahora una de las experiencias que he tenido es estar en el Consejo Técnico de la Facultad de Medicina y en varias de sus comisiones y en el SNI uno se sorprende de cómo esos factores van apareciendo no determinan pero sí aparecen ah yo lo conozco porque dio una presentación en nuestra universidad pésimo pésimo pero me acuerdo de él entonces dar una buena impresión es muy importante sobre todo que sean jóvenes y que muchos de ustedes van a seguir una carrera más adelante desde ahorita empezar a pensar cómo quiero que la gente me vea cómo quiero por ejemplo a mí visualmente le digo a mi esposa cuando compro ropa le pregunto si tuvieras este suéter ¿te acordarías de él? no perfecto es lo que quiero estos zapatos ¿te parece como que son notables? no perfecto pues no me gusta o sea me parece como ah pero sí quiero que en otras cosas se destaque lo que estoy haciendo no en cómo me visto pero sí en lo que digo en cómo presento las cosas en el cuidado que espero que se vea cuando hice una diapositiva y que no nada más agarre algo de internet y pac entonces eso es quizá otro mensaje importante de esto esos pequeños detalles luego aparecen aunque uno no como fantasmas dicen ay ahora quiero ser SNI 3 y ay ¿te acuerdas que nos dio esa plática donde llevó una diapositiva de los 70's porque a veces eso pasa cuando Powerpoint estaba creándose entonces esa es una recomendación el gancho que quisiera dejarles no menosprecien la influencia que puede tener una presentación en su pensamiento como científicos y científicas y en su desarrollo profesional y pues muchas gracias es un gusto estar con ustedes gracias